Evidentemente el hecho de no meter gol siempre preocupa, está claro. Es verdad que hemos generado situaciones de gol, quizás nos falte ese poquito de claridad y de calidad a la hora de finalizar, pero es verdad que en la primera parte hemos tenido nuestras opciones, no las hemos metido y creo que ha sido en cuanto al resultado un poquito similar al Sanluqueño, aunque es verdad que ya el Sanluqueño lo miramos más. Creo que es un equipo que prácticamente sin crearnos ocasiones de gol se ha vuelto a llevar los tres puntos. Se han estructurado bastante bien, sabemos que el Badojo era un equipo muy organizado, que era difícil que le generaran situaciones de gol, lo que sí es verdad que nosotros en la primera parte hemos hecho esfuerzo grande para intentar hacer situaciones de dos contra uno por fuera, pero nos ha faltado, como te he dicho antes, un poquito más de calidad y de claridad a la hora de sacar centros, porque hemos metido mucho alón en el área, pero tampoco hemos tenido situaciones de remate claras, un par de ellas si no recuerdo mal, además no hemos tenido situaciones de remate claras. Entonces, evidentemente el trabajo ofensivo siempre es un poquito lo que más cuesta, pero tenemos que seguir insistiendo en ese tipo de trabajo porque es la única forma de intentar llegar a materializar las poquitas ocasiones o las muchas ocasiones que podamos tener. El marco, evidentemente, tiene que ir adaptándose poco a poco, tiene que adaptarse al ritmo competitivo, tiene que adaptarse a sus compañeros, nosotros nos tenemos que adaptar un poco a su forma de jugar también. Creo que el tema de marco es un poco de tiempo, de paciencia. Los demás compañeros, pues bueno, hoy Sergio ha iniciado después de toda la pretemporada media horita de partido, se ha visto bien, se ha visto muy dinámico, es un jugador que sabemos que nos va a dar mucho más, pero bueno, sobre todo en la parcela ofensiva es donde más podemos notar esa carencia o esa deficiencia, sobre todo porque son situaciones muy determinantes, ¿no? Entonces, ahí es donde sí que tenemos que hacer mucho inciso y ayudar y acompañar a los chicos que se han integrado poco a poco para que poco a poco vayan aportando todo lo que ellos llevan dentro, ¿no? Que es mucho.